Sé que espera una campaña que no va a ser fácil, soy perfectamente consciente. Por todo ello, me voy a presentar a las primarias de Ciudadanos y por todo ello voy a hacer valer el tipo de política en la que creo. La política limpia, la política sin complejos y la política con convicciones, con principios y con integridad.